Alferes, el fanfarrón. Nada le han enseñado los años, por el contrario, la degradación de su personalidad es más que evidente. Hace dos décadas, Fernando Alferes era un muy buen orador y pintaba para convertirse en el Muñoz Ledo de Aguascalientes. Lejos de eso, hoy es solo un chairo fanfarrón más del montón. Diputado local, por segunda ocasión, al haberse aprovechado cínicamente de la cuota para discapacitados, alegando ser miope, Fernando Alferes, hoy anda amenazando con el petate del muerto. Presume influencias en el Poder Judicial de la Federación para tratar de acallar las voces críticas, especialmente de reporteros y periodistas que sabemos de cuál pata cojea. Y si anda desesperado, porque como titular de la bancada de la 4T en el Congreso del Estado no ha logrado la cohesión, más le vale hacerse a la idea de que no es dueño de la voluntad ni de los legisladores, ni de los periodistas o de los medios de comunicación. Alferes, a diferencia de la vez anterior que fuiste diputado, hoy no eres el fiel de la balanza. Hoy tu voto vale solo uno y no sirve para definir nada a favor de nadie. Además, tu forma de ser ya no es tolerada políticamente. Tienes dos demandas por violencia política de género, más las que se acumulen. Y eso te puede llevar a la cárcel. Ya no te van a dar la oportunidad de salir a barrer las calles. Por cierto, ¿crees que nadie sabe que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al igual que a Noronha, se negó a darte la mano? Deja de presumir influyentismos. En esta era de las redes, nada es oculto.